...informales y como les decíamos antes de ir a la tanda, la Comisión de Industria del Senado va a tratar la próxima semana un proyecto de ley remitido del Poder Ejecutivo sobre el alcohol. El texto regula los controles sobre la fabricación, la comercialización y la exportación de este tipo de bebidas, aunque había sido presentado por el gobierno anterior, fue desarchivado y va a ser analizado en este periodo. Vamos a ver en qué consiste este texto y por qué el gobierno le interesa que se apruebe, por qué lo desarchivo. Estamos con Walter Berdy, subsecretario de Industria. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Bueno, en realidad el proyecto de ley, ayer fuimos a informar al Senado, nos preguntaron la opinión del Ministerio de Industria, posteriormente concurrió también el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que es quien va a realizar los controles en este caso. La modificación básicamente es sobre la ley 16.753, que es la ley que terminó con el monopolio de alcoholes de ANCAP del año 96. El monopolio de alcoholes de ANCAP estaba en su creación, en la ley del año 31. En el año 96 ese monopolio cae, ANCAP pasa a competir con privados en las mismas condiciones, en la fabricación, comercialización, distribución e importación y exportación de alcoholes. Lo que hace esta ley, que estaba pendiente de aprobación desde el periodo pasado y que este gobierno la comparte, es pasar las competencias que seguía manteniendo ANCAP sobre el control de la aplicación de esa ley, es decir, en la fiscalización y en las sanciones aplicadas a quienes incumplan las condiciones que la ley establecía, al Ministerio de Industria y por intermedio de delegación de funciones al Instituto Tecnológico del Uruguay. ¿Y por qué esto es necesario? Y es necesario porque uno no... A ver, creo que era necesario desde el momento que se estableció la demonopolización. Hoy ha adquirido más fortaleza las unidades reguladoras independientes y por lo tanto no es bueno que quien tenga las mismas facultades que tiene un privado a su vez sea fiscalizador. Es juez y parte. Pero ANCAP era juez y parte. Pero se constató alguna irregularidad o alguna... No, 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 no es por un tema de contratación de irregularidad. Eventualmente cuando compitió pudo haber perjudicado la competencia. Exactamente, hoy está muy disminuida la producción de alcoholes de consumo de ANCAP. De todas formas creo que el cambio es bueno porque le da a un organismo que está formado para ese tipo de funciones como es el LATU y con la calidad y la capacidad que el LATU tiene poder ejercer esa función. Por lo tanto nos parecía que es un proyecto que debe ser aprobado independientemente de que fue remitido en el periodo anterior en el año 2019, en el último año. No alcanzó a tener ni siquiera media sanción del Senado. Suponemos que se va a aprobar rápidamente. Por lo menos nosotros le dimos nuestro ok. Concurrimos con la Directora Nacional de Industria en representación del MIEM. ¿En ese momento por qué había sido... no había llegado a aprobarse? ¿Fue un tema de los tiempos parlamentarios? ¿O había discusiones a propósito del tema? ¿El año pasado? No, lo sé. Digo porque en realidad estaba en la Cámara de Senadores. Yo estaba en la Cámara de Senadores, de Diputados en ese momento. No le tocó trabajar. No llegó el tema. No llegó a tener media sanción. ¿Y al consumidor final le va a cambiar algo, afectar el precio, afectar la calidad? No, al revés. Esperemos que afecte la tasa que pagan por la contraprestación del servicio y sea más barata por razones de eficiencia del LATO. Ese es un precio que fijará el Ministerio de Industria en la reglamentación. Hoy es una tasa que cobra en CAP. Esperemos que pueda ser más barato, inclusive. Bien. En las últimas horas se supo que el Ministerio de Industria exhortó a la URSEC para realizar una investigación administrativa sobre la habilitación de una radio de Soriano, a pedido expreso del anterior directorio. ¿Por qué es que se pide? En realidad, allí lo que hubo fue una declaración pública del involucrado, en este caso el doctor Sendoya, director de URSEC, en la cual afirma libremente que por su orden se decidió devolver el equipamiento que se le había incautado a una radio comunitaria de Palmitas, precisamente. ¿Por qué se le había incautado ese equipo? Y bueno, ahí está el tema. Y en esa declaración él dice que fue por orden, por un error administrativo de un subsecretario de Industrias de la época, que no había en el caso quién era, pero que involucraba a la institucionalidad, involucraba al Ministerio de Industria. Nosotros pedimos el expediente para analizarlo, del mismo encontramos varias irregularidades, y allí voy a la respuesta. Esas irregularidades pasaban básicamente porque era una radio que había sido clausurada tres veces más anteriormente. No existían en ese expediente constancia de las razones, pero sí había un claro, digamos, ejercicio de te lo quito, te incauto el equipo, pero por otra puerta te lo devuelvo, porque los mismos equipos que se incautaron la primera vez es el que se vuelve a incautar en la segunda y es el que se vuelve a incautar en la tercera. Y en esa última oportunidad... ¿Y nunca figuran en el expediente de las devoluciones? En ese expediente no, por eso entre otras razones era esa. Tampoco establecían en esa última sanción donde los inspectores le vuelven a incautar los equipos que son obligados a devolver al día siguiente por parte de Sendoya, en un acto arbitrario, sin ningún sustento administrativo que lo justificara, salvo lo que él dice que fue por una orden del subsecretario de la época y el presidente de la USEC, porque habían cometido un error, los errores en la administración no se subsanan dando una orden verbal, se subsanan realizando los pasos legales correspondientes. Tampoco establecían en la sanción, por ejemplo, la reincidencia de ese medio, por lo tanto nos pareció... Inclusive los propios inspectores dejan constancia en el acta que esta persona decía mantener vínculos con el subsecretario y que por eso podía seguir funcionando y se resistía a que le retiraran los equipos y bueno... Esto es una serie de irregularidades que nos hicieron pensar al ministerio de que debía exhortarse a la USEC que realizar una investigación administrativa. Y además, algunos técnicos, algunos abogados entienden que también puede caber alguna configuración, alguna figura penal, en caso de que así sea, obviamente el expediente se remitirá a la justicia. ¿Qué tipo de figuras penales podrían... Y bueno, es bastante arbitrario que una persona, por más director de USEC que sea, le dé la orden verbal a un inspector para que devuelva lo que hizo amparado en la legalidad. El problema ahí, además, era que esa devolución se daba en un contexto en el cual ya no se podían otorgar ondas por la cercanía de la campaña electoral. Exactamente, aparentemente esa rabia había quedado para atrás y no tenía la habilitación para operar. Cuando hacen el rastreo, el barrido de ondas que ellos hacen cuando salen con sus equipos de fiscalización, la encuentran que estaba operando. Una de las cosas que dijo Sendoche, fue en séptimo día que lo comentó aquí en Canal 12, era que uno de los problemas que habían tenido, él lo lanzaba en la entrevista, era que el funcionario que hacía la inspección tenía vinculación partidaria con el Partido Nacional y que no habían tenido problemas durante 5 años, pero cuando venía la campaña electoral volvían a tener problemas con él y que expresamente había dejado algunas de las declaraciones que había hecho la persona afectada en su momento como para que dara constancia de eso. ¿A ustedes qué opinión le merecen ese comentario? Los funcionarios son ciudadanos como cualquier otro y pueden tener las vinculaciones y las militancias políticas, en caso de que no tengan inhibiciones, lo pueden tener. Lo que me parece que hay que analizar es otra cosa, es el funcionario actúa arbitrariamente por pertenecer a un partido o actúa dentro de la legalidad porque el que estaba fuera de la ley era la emisora que no estaba autorizada. Aparentemente todo hace pensar, por lo que surge del expediente, que la emisora no estaba habilitada a funcionar y que arbitrariamente en un claro abuso de su poder de mando, obligó a que el inspector volviera al otro día a devolverle los equipos que había incautado, digámoslo así, aplicando la ley vigente. Por lo tanto, me parece intrascendente a qué partido vote o pertenezca el inspector. Lo importante es que cumpla su función dentro de la legalidad. ¿Ustedes entienden que la irregularidad, por lo pronto, está hasta confesada por Sendoya a partir de lo que dijo en el programa? La confesión que él hace en ese programa de televisión es bastante grave como para dejarla pasar por alto. Mucho más teniendo en cuenta que involucra a dos personas más. Involucra al subsecretario de la época... ¿Por qué no lo quiere nombrar? ¿Quién, yo? Sí, al subsecretario. No es que no quiera nombrarlo, simplemente porque no me gusta involucrar personas. No, era el señor Ortuño, el Gardo Ortuño, y el presidente de la UCEC en ese momento, Lombide, que dice Sendoya que por un error de Ortuño, él y Lombide deciden devolverle los equipos. No, no, para nada. Imagino que si esto llegara a alguna instancia judicial o en la propia investigación, Ortuño tendrá sus razones para decir si esto es así o no es así. Pero que merece investigarse, merece investigarse. Estamos hablando de una persona que era director de UCEC, que pretende llegar a un lugar en un organismo público como Antel, donde tiene... Claro, y su veña está suspendida por otras investigaciones de otras irregularidades. Que a su vez está siendo investigado porque ingresó a las oficinas ya no siendo director y se lo encuentra cerca de la destructora de papel y después una filtración de información por parte de la fiscalía, etcétera, etcétera. Todo muy confuso, que no transmite muchas seguridades. Estamos hablando de algo que se dio en la campaña electoral, no en la pasada, sino en la anterior, en la transición de ese gobierno, Ortuño era el subsecretario de Industria en el gobierno de Mujica. Ese hecho que relata el propio Sendoya, está hablando de fines de 2014, principios de 2015. ¿La radio en cuestión era una radio partidaria? Es una radio comunitaria, yo no puedo decir que era partidaria porque nunca la escuché ni sé cuál era su contenido, pero sí era una radio comunitaria de Palmita Soriano. Bien, ¿todo esto surge también de las auditorías que se están haciendo? No, esto surge de este tema de Sendoya y la UCEC, digámoslo así, de la destrucción de documentos, la supuesta destrucción de documentos y la denuncia que se hizo por parte de la UCEC. Lo que ocurrió ahí es que la figura de Sendoya quedó en la mira y a partir de ahí empiezan a saltar otras cosas. Lo que ocurrió allí es un hecho grave, que todos lo analizamos en su momento, donde un exfuncionario ingresa a una oficina que ya no le pertenecía, toma documentos, lo pasa cerca de una destructora de papel... ¿Me refería a cómo se vincula el caso de... Capizán, si no salía el otro, no se llegaba ahí. Se vincula a raíz de la pregunta del periodista en séptimo día, en el cual le pregunta puntualmente por ese expediente y Sendoya le responde lo que a nuestro juicio amerita la investigación. Bien. Hablemos de la ley de presupuesto y de este plan de ahorro que pidió el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cuáles son las prioridades para el Ministerio y dónde puede ajustar las perillas económicas? Bueno, en primer lugar que nosotros compartimos el concepto del gobierno de ahorro, creemos que acá es claro que tenemos un déficit que no es sostenible y que la única forma de bajarlo es aumentando los impuestos o ahorrando. Y creo que aumentando los impuestos no es la forma, ni tampoco creo que el país lo soporte. Entonces la forma es, obviamente, ahorrando. Por lo tanto, ese 15% que tenemos que ahorrar todos los organismos públicos lo vamos a cumplir. Nosotros hemos ahorrado básicamente en gastos. En gastos, por ejemplo, dejar de alquilar una sede institucional y apretándonos un poquito, a pesar de que la pandemia nos complica por el distanciamiento, pero tratando de ubicarnos en los edificios que ya teníamos y dejando de pagar 20.000 dólares mensuales por un edificio que... ¿Se constató algún despilfarro en ese sentido? Yo no sé si eso es un despilfarro, pero si usted tiene edificios de su propiedad e inclusive tenía un piso en ANCAP que desestima y que el Ministro se va de allí después de que los ministros anteriores ya estaban allí y termina alquilando un edificio que termina costando un millón 200.000 dólares al cabo de los 5 años. ¿Qué edificios se alquilaba? Se alquilaba un edificio en la Ciudad Vieja, en la peatonal Sarandí, allí enfrente al Cabildo de Montevideo, un edificio de 4 pisos, bastante incómodo para oficinas. Allí se habían instalado básicamente las áreas más grandes del Ministerio, el Ministro, el Subsecretario, la Ministra porque fue en el momento de COSE, Subsecretario y Dirección de Energía, Industria y Telecomunicaciones, básicamente. ¿Ahora están todos en el edificio de ANCAP? Ahora estamos, el Ministro, el Subsecretario, la Dirección de Secretaría, Asesoría Jurídica y algunos asesores en el edificio de ANCAP. En el edificio de Calle Rincón pasó Telecomunicaciones y Energía, que Energía todavía se está mudando en este momento. Y al edificio de Calle Mercedes, la Dirección de Industria, readecuando los lugares, llevamos algunas otras oficinas que no eran propias a la función del Ministerio, a lo que es la vieja estructura de Dinamige, digamos. Es decir, no el edificio nuevo, sino el edificio más antiguo. Hemos tratado de ahorrar en eso y gastar lo menos posible y allí es parte del ahorro. Básicamente, nosotros somos un Ministerio que no ejecutamos obras, somos un Ministerio que desarrollamos políticas y que, por lo tanto, tampoco tenemos un gran presupuesto. Es un presupuesto bastante acotado. Tenemos 160 vacantes, más o menos, de funcionarios que no han ingresado, que tampoco van a ingresar todos. Allí también hay una baja, bajando el número de ingresos. Creo que hemos logrado llegar a la meta de 15% de ahorro de la mejor manera, sin afectar aquellas áreas que no queríamos afectar. Como, por ejemplo, el apoyo a las pymes, el apoyo al desarrollo de la minería, el apoyo a las industrias. Áreas que nos parecían estratégicas. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, que es un tema que queremos seguir desarrollando. Cambiamos la materia energética, pero tenemos que acentuar el cambio en la movilidad eléctrica, dejar de quemar combustibles fósiles para utilizar más una energía que aparte hoy nos está sobrando. Estamos comprando y no estamos usando. Estamos comprando, estamos vendiendo la barato, la estamos pagando y no la usamos en muchos casos, porque hubo una sobre inversión, sobre todo en materia de eólica, que todos lo sabemos, ya lo hemos hablado. Así que, bueno, hacia eso nos vamos a enfocar en estos próximos 5 años. Sobre el tema de energía, justamente el observador tenía un titular que decía, UTE pagó 142 millones de dólares en 6 años a privados por energía que no utilizó. Es así, es así. La razón es, básicamente, es, debíamos saber, estimamos en el acuerdo multipartidario de energía del comienzo del periodo de gobierno de Mujica, estimamos 400 megas de energía eólica y terminamos en 1.400, es decir, bastante más del triple, un poco más del triple. Por lo tanto, hoy tenemos una sobre generación de energía, básicamente en la eólica. Se va cortando la brecha, ¿no? Porque a medida que el país va creciendo, también la energía se va utilizando. Lo ideal hubiera sido que esa inversión, que no estaba mal, que era correcta, avanzar hacia allí, hacia esa dirección de energías renovables, se hubiera hecho más espaciada en el tiempo, digamos, de forma de que esos 142 millones no fueran eso, sino que lo hubiéramos ido paulatinamente haciendo las inversiones en los contratos de generadores privados. Claro, ¿y cómo piensan estimular ese cambio de matriz energética? Porque hasta el momento, más allá de algún ómnibus puntual, algún taxi, no hay un gran incentivo para la movilidad urbana eléctrica. Y pienso, por ejemplo, en la movilidad de los monopatines que se retrajo a los pocos meses. Hay, el tema que es cara todavía. Entonces, no es fácil que llegue al usuario en términos generales. Pero el objetivo es avanzar en las mismas condiciones. Hay incentivos, tienen muchas exoneraciones los vehículos eléctricos, pero aún sigue siendo caro en el mundo, no en Uruguay. En el mundo, esos precios están bajando rápidamente y seguramente en los próximos años, bastante meses, diría yo, vamos a empezar a ver el cambio en la movilidad eléctrica. El tema de los vehículos de dos ruedas, digámoslo así, de eléctricos, es un desafío que tenemos, importante. Las bicis. Las bicicletas, las motos, no tanto los monopatines, que pueden ser también, pero que te lo mencionaba recién. Pero se está trabajando, se ha trabajado y se está trabajando. El tema del transporte... ¿Qué estímulos prevén para incrementar esto? La baja de impuestos, el establecimiento de alguna fabricación de algunas partes en Uruguay, que podría ser en acuerdos. Básicamente es eso. Los vehículos son caros en su origen. La forma de abaratarlos es que tengan muchísimo menos carga impositiva que la que tiene un auto de combustión convencional, digamos. ¿Y lo que se logra con partes uruguayas? ¿Eh? ¿Lo que se logra poniéndole partes uruguayas? También se puede lograr poniéndole partes uruguayas. En eso también se trabaja, sobre todo, ver la posibilidad de intercambio. Digamos, te compro los vehículos, pero desarrollamos alguna... Que también genera mucha mano de obra. Las autopartes generan rápidamente mucha capacidad de mano de obra, sobre todo si podemos exportar a la región. Pero es el cambio que viene, ¿no? La movilidad eléctrica es a lo que debemos apostar fuertemente. No nosotros, el mundo. Nosotros tenemos la ventaja de que nos sobra energía. Y eso hay que aprovecharlo. Sobre todo que poder recargar en la noche. Que es cuando tenemos más cantidad de energía disponible, digamos. Y eso es una fortaleza del Uruguay. El tema de la movilidad del transporte, es cierto. Se apostó mucho al transporte colectivo. Se entregaron hace poco 40 ómnibus, 38, si no me falla la memoria, eléctricos a las empresas de transporte. El tema es que el 12% de los gases de efecto invernadero que generan, son generados por el transporte colectivo. Y hacia allí hay que... De todas maneras, no hay una solución 100% ecológica libre, porque eventualmente dentro de 10 años, cuando las baterías de esos ómnibus se hayan vencido, hay que ver qué se hace con todo ese litio, ¿no? Ese es un problema grave que el mundo está analizando también. Que no hay una respuesta. No, todavía no hay una respuesta y cada vez son más las baterías de litio que están quedando descartadas. Bien. ¿Cuánto se ha avanzado con esta empresa canadiense sobre la explotación de oro en minas de corrales? Mucho. Es buena la pregunta porque precisamente hoy le puedo decir, a modo de primicia, de que está cerrado el negocio entre Oro Sur, la ex Oro Sur, y la empresa canadiense que va a venir a hacer las exploraciones para volver a reactivar la minería de oro. Aquí lo que hay es la transferencia de los títulos mineros de la empresa que los tenía, que era Oro Sur, hacia un nuevo empresario, digámoslo así, que es un consorcio canadiense-americano. Ese contrato ya está firmado, se va a saber en algunas horas. Es la misma empresa que en 2018 cesó. Oro Sur es la que tenía hasta ahora la explotación de la mina y tenía los títulos mineros, digámoslo así. Le está transfiriendo a esta nueva empresa, esta nueva empresa se va a hacer cargo de eso. Comienza la negociación por la planta de procesados que están en la mina de oro de minas de corrales, y a su vez va a comenzar las etapas de los permisos de exploración, que básicamente son unas perforaciones muy elementales, digámoslo así, donde se sacan lo que ellos llaman los geólogos, los testigos, para analizar la composición de las rocas y ver si es explotable la mina. Todos creemos que sí, que va a ser, y aspiramos a facilitarle rápidamente los trámites en Dinamige para poder tener rápidamente nuevamente la explotación minera que genera cientos de puestos de trabajo en una zona que ha quedado paralizada. O sea, la actividad de Auro Sur hace dos años. Sí, más o menos, básicamente sí. ¿Y ahora cuántos de esos puestos de trabajo se podrían recuperar? ¿O se pueden recuperar todos? No, se pueden recuperar pocos en la primera etapa de exploración, no sé cuántos porque no conozco el detalle de la actividad, pero no todos como teníamos en la explotación. ¿Qué cuantos eran ahí? Eran alrededor de 400, ¿no? Pero si vuelven a explotar, sí, se recuperarían. Eso, si volvieron a explotarse, recuperarían. ¿Y cuánto dura ese proceso para poder terminarlo? Y algunos lo estiman en dos años. Nosotros aspiraríamos a que poder facilitarle los trámites en Dinamige como para que puedan ser en menos tiempo. ¿Y qué hace que lo que no era rentable para una empresa pueda hacerlo para otra? Aparentemente la empresa, es decir, esto, repito, es una decisión empresarial, aparentemente la empresa no quiso seguir avanzando en nuevas exploraciones. Los yacimientos que estaban explotando estaban agotándose, lo que entregaba de oro ese yacimiento ya no era rentable en función de los precios del mercado de ese momento y decidió discontinuar la explotación. Lo que había que hacer era poner capital para explorar nuevos yacimientos, que es asumir un riesgo. Exactamente. ¿Qué es lo que creemos que va? Los geólogos uruguayos creen que hay más oro ahí. Los geólogos uruguayos creen que en esas exploraciones que se van a realizar se van a encontrar muy buenos yacimientos. Es más, algunos creen que las propias minas que hoy se estaban explotando pueden entregar mucho más. ¿Cuál es la empresa canadiense? No recuerdo el nombre, pero es un consorcio. Se va a hacer público el contrato. Es un consorcio, que aparte tiene que operar con una empresa uruguaya, con un nombre, registrar una empresa en Uruguay para poder obtener los títulos mineros. Es decir, toda una logística bastante distinta. Pero no recuerdo cuál es la empresa, en realidad. Dice que está mandando una buena noticia para Minos de Corrales. Yo creo que sí, que es una buena noticia. Repito, esto se va a saber en horas, ya está cerrado el negocio. Esperemos que no ocurra nada antes de que lo anuncie la empresa. Y es una buena cosa para el país también. Es una buena cosa para el país. La explotación minera para el Uruguay profundo es muy importante porque la actividad se tiene que desarrollar allí y la mano de obra se entrega en la zona, se contrata en la zona. Y aparte, Minas de Corrales es sin duda un pueblo minero. Y el oro, además, que demostró en este escenario de incertidumbre ser un lugar seguro para los inversionistas. Exactamente, ha subido su valor y eso también es bueno. Un éxito, un récord de venta de oro. Hace que nuestros yacimientos sean rentables. El hierro también ha subido su valor y de alguna manera también hay expectativas de poder comenzar con prospecciones en dos yacimientos de hierro cercanos a Minas de Corrales que también surgieron a consecuencia de las exploraciones buscando yacimientos de oro. Pero que venga gente más seria, ¿no? Esperemos que sí, que los que pasaron, que no pasó nada. Walter Barri, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, es un gusto siempre.